Brian El Chulo Calderón Bueno, somos un equipo Hay que apoyar a El Chulo ahorita que está Haciendo la revista, pero en su momento Va a estar El Chulito también Oye, cuéntanos cómo fue Ese salto, porque fue un salto Muy grande De las plataformas De todo lo digital, a la tele Bueno, y ahorita son un fenómeno Mira, creo que gracias a Dios La gente, lo que comentábamos En las entrevistas, hoy andábamos En el tianguis de Mellehualco Que es una suma pesada Haciendo envío en Vistapalapa Hoy estuvimos haciendo envíos para el programa Y nos mandan a nosotros porque saben que si van otros No la van, o sea, porque es difícil El barrio, la gente a veces Es complicada, pero pues uno No sé, no actúa Diferente, ¿no? Y la verdad, gracias a Dios La gente nos quiere mucho Y pues en redes sociales también el apoyo que nos brindan El cariño, y pues están Al pendiente de todo lo que hacemos Entonces, pues se siente muy bonito, ¿no? La tele obviamente va compensada con las redes sociales Y creo que al fin y al cabo todo es un conjunto Y hay que apoyar a todo Y ahorita lo pudimos comprobar de verdad Porque sí es cierto, o sea Una anécdota que después les contaremos Del micrófono que no aparecía Y todo ello Y tú te esperaste Tu artista ya se hubiera ido Mira, te voy a decir algo Ustedes son reporteros Yo igual no soy un reportero como ustedes Pero hago contenido de ciertas Bueno, y he reporteado también Pero creo que ya está muy Está muy regado Entonces obviamente Hacer la chamba de cada quien Y pues ¿Qué pasa si me espero cinco minutos? Diez minutos no me va a pasar nada No es como que me voy a cansar, ¿no? Entonces aquí andamos Y contento de estar con ustedes Y bien sencillos ¿Cómo hacerle para más? Yo sé que sí vienen a lo mejor de Como tú lo dijiste, ¿no? Lo estoy diciendo yo del barrio y todo eso Pero ¿cómo no olvidar? Porque hay gente que ya es bien famosa Y sí se le olvida Pues mira O sea, la realidad que El barrio siempre nos respalda El barrio siempre nos respalda Y bueno, nosotros no venimos de barrio, barrio Pero pues sí La gente se ha identificado con nosotros Y pues los papás O sea, los papás Creo que nuestros padres Nos han siempre traído la oreja No te voy a decir que no Pero hubo días que sí Me amanecé alzadito, ¿no? No te voy a decir que no Como todos Es que todos eres humanos Exacto No te voy a decir Ay, no, yo nunca, ¿no? Pues sí, obviamente sí Entonces, pero bueno Los papás, el apoyo La educación Que es lo más importante Claro ¿Qué más viene para ustedes? Pues mira Viene mucha televisión Estamos ahorita Casi todos los días Ahí en el programa Hoy Radio Esperemos ya estar Más aquí en el programa Creo que Ahí ya está combinado Poncho de Nigris Que él Tiene mucho Esta Wendy Ella, bueno Es influencer Puede ser influencer A pesar de que es actor También Claro Porque yo creo que Somos influencers Cuando Hacemos una historia En Instagram Y cambiamos O No sé Promocionamos algo Que le va a gustar a la gente Desde ahí comenzamos A ser influencers Entonces Pues ahí está toda la onda De que Televisa se dio cuenta Y pues la verdad Está padrísimo Porque es sinergia O sea Tienes que hacerlo Estás en Telecife Pero en las redes sociales Creo que es como Estar así con la gente Con tu artista favorito Aquí pegado Y en el streaming No VIX 24, 7 8 canales Todo Todo Televisa tiene Exactamente Fuimos a la conferencia La semana pasada Y eso me encantó Que dijo Es que Estamos Adaptándonos A los nuevos tiempos Claro No, sí Mira Es que Muchos dijeron La televisión va a acabar Y yo digo Puede que se acabe Digo Falta muchísimo tiempo Pero las redes sociales Se van a quedar Un productor Hace poquito Me dijo mucho No descubres tu canal de YouTube Porque vas a ver Que más adelante Ese va a ser el bueno Y pues sí Me quedo con eso Me quedo con Con que Tenemos que alimentar Todas las redes Y alimentar Obviamente Televisa Muy bien Podemos despedir la entrevista Con la frase Y me voy a Vengo de metiche Acá Me gusta Estar al lado de mí No me enfrente Así para que nos veamos Me encanta Y para Un mensaje para el público Y finalizamos con la frase Arriba Arriba el telón Arriba el telón Ok Quiero mandarles un abrazo Enorme De Pauta y Chulo Calderón Muchísimas gracias Síganos en mis redes sociales Y Arriba el telón Gracias chicos Brian el Chulo Calderón Chau 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 ch